Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame. En este vídeo vamos a hablaros de la importancia que la va a tener la decimoquinta temporada de La que se avecina. Pero primero, como siempre, dentro, intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad La que se avecina. Esta es la sección donde en cada entrega repasamos noticias de última hora y rumores y alguna cosilla por ahí también sobre tu serie favorita. Si no quieres perderte la próxima entrega, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame. Vamos a hablar sobre la importancia que va a tener o no la decimoquinta temporada de La que se avecina. Como ya sabéis, y os hemos informado directamente aquí en el canal, la serie ha sido renovada por una temporada 13, 14 y 15. Esta temporada número 15, en un principio tal y como ha confirmado Alberto Caballero, se grabará en el año 2024, para emitirse o a finales del 2024 o ya en el 2025. Es decir, muy, muy cerquita del 20 aniversario del final de Aquí no hay quien viva. Algo que yo creo que me parece, vamos, alucinante, algo que me parece increíble solamente de pensarlo. Bueno, porque, ¿qué importancia tendrá esa decimoquinta temporada? ¿Será la última? ¿No? Si vosotros pensáis que será la última o no, dejádmelo directamente en los comentarios. Yo creo que podría ser la última. También un poco ver cómo van a evolucionar las tramas, cómo van a evolucionar los personajes, verdaderamente si gusta o no este cambio que va a haber directamente en la que se avecina. Así que, verdaderamente, yo creo que sí que va a tener mucha importancia esa temporada número 15, puesto que se acerca incluso a un aniversario tan importante como el 20 aniversario del final de Aquí no hay quien viva. El del estreno de Aquí no hay quien viva lo tendremos justamente el año que viene, que yo espero que hagan una reunión, un capítulo especial, algo verdaderamente que conmemore ese aniversario. Pero yo creo que sí, yo creo que esa temporada número 15 va a tener su importancia, no solamente por acercarse a una fecha tan importante para los seguidores de Aquí no hay quien viva, de la que se avecina, sino básicamente por el hecho de que podría llegar a ser la última temporada. ¿Y cómo será la temporada número 14? Bueno, son muchísimas las preguntas que yo creo que todos tenemos en el aire, pero creo verdaderamente que sí, que la temporada número 15 de la que se avecina va a tener esa importancia, va a tener una importancia muy fuerte, no solamente porque a lo mejor puede ser la última de la serie, sino por acercarse al 20 aniversario del final de Aquí no hay quien viva. Espero vuestros comentarios, a ver exactamente vosotros qué es lo que pensáis. Espero que os haya gustado esta entrega de Actualidad a la que se avecina, recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Gracias. 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 Gracias.